La Patrulla de la Información 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 ...la radio, a través de comunicaciones. Con la izquierda al par, el área se va dirigiendo y el área se va dirigiendo después de detrás de un inmersidor. Y que se ve en el centro de mantenimiento de la izquierda. Para hacer una rotura, el fotovolta realiza desde, dos, el tres, y el cuatro. La radio ya está en la tierra, desdando por el centro... La radio ya está en la tierra, está en la extracción. La radio ya está en la tienda. La radio ya está en la izquierda. Para un lanzo, dirección hacia el sur. La radio ya está en los tres casos del uto en este sitio. Todos tienen un nanotón. ...para que se despegue... ...niguna referencia... ...porque el propio avión... ...se destaca... ...que serían entonces... ...la propia referencia... ...que se despegue... ...ahora realiza la recuperación... ...y el tiraje derecha... ...para levantarse... ...en público... ...y enfrentarse... ...al resto de la formación... ...que pueden ver... ...justo en frente de ustedes... ...los seis aviones... ...del resto de la patrulla... ...en venta... ...cerrándonos del cruce... ...iniciando ahora... ...una hoja de entrega... ...no sonasa... ...el La recuperación y hacer esta pasada es vuelta a la izquierda a la derecha. Para realizar una de nuestras maniobras entre gracias, el último es invertido. Empujando la palanca hacia adelante, subiendo el borro, posición invertido. Le voy a tragar el borro arriba, girando ya la parte superior del norte. Ahora que te dije antes, creo que avión no está bien. No le deja ver las referencias para poder recuperarlo a una altura como el entrenamiento despebrado. Hace que el destino distinto pueda recuperar a la posición de 300, 200, 100 y 200. Un fuerte aplauso para este piloto. Esta paridora es fina. ...la encima de los otros. ...la superación, pegando derecho. El aliento esbleven. Tiene que ser una recuperación, jugando derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!